y la conformación de un nuevo padrón electoral. Está con nosotros Pamela Flores. Pamela, buenas noches. El Búnker Tercera República sigue desconfiando y sigue insistiendo en la conformación de un nuevo padrón. Así es, querido Junior. Muchas gracias. Un saludo a todo el pueblo cruceño y boliviano que nos está viendo. Efectivamente, nosotros como Movimiento Ciudadanos del Búnker hemos realizado, hemos presentado en realidad una carta, como ustedes pueden ver, una carta, el once de noviembre, nos hemos constituido hasta la sede de gobierno, hasta el tribunal, para pedirle específicamente tres cosas importantes, querido Junior, que el pueblo boliviano debe saber. Lo primero, que no estamos pidiendo una auditoría al padrón, porque va a ser lo mismo de siempre y nos las van a charlar como siempre. Lo que estamos pidiendo es la conformación de un nuevo padrón electoral, punto uno. Punto dos, estamos pidiendo ser parte como Movimiento Ciudadano y además como la Constitución Política del Estado nos lo permite, hacer control social. Así que ser parte veedora y control social de todo el proceso de esa conformación del nuevo padrón. Y como tercer punto y muy importante, es que no nos olvidemos que con los últimos hechos que hemos tenido, de que la plataforma del Ceresi y del CEGIP es pues muy vulnerable, Junior. Ya la gente no tiene credibilidad, hay duplicidad de carnet de identidad, sabemos muy bien que este padrón electoral está inflado, está mañado, está manipulado, no por nada ha habido el gigantesco histórico fraude electoral dos mil diecinueve. Y obviamente, Junior, la gente ya no cree, no es confiable, no es transparente este padrón. Entonces, no nos olvidemos, Junior, también que esta sugerencia, esta exigencia que estamos teniendo a este gobierno, no es por capricho de nosotros, no, esto es una exigencia que se ha dado desde la ciudadanía en los cabildos, tanto en los cabildos de Santa Cruz como en los cabildos a nivel nacional, que se ha pedido que obviamente haya un nuevo padrón electoral. ¿Cuál ha sido la respuesta, Pamela? Ustedes han acudido, han enviado una carta, ustedes dicen que tienen sus temores, su desconfianza, creen que el padrón ha sido vulnerado, creen que el padrón ha sido inflado, y por lo tanto no se garantiza, digamos, elecciones transparentes el dos mil veinticinco. Ustedes se están pidiendo un nuevo padrón. ¿Han tenido respuesta? ¿Qué dice el Tribunal Supremo Electoral? Sí, evidentemente acá tenemos la respuesta que hemos tenido, que justamente el día de hoy, en la mañana, nos la han hecho llegar el Tribunal Supremo Electoral. Como ustedes pueden ver, es una respuesta ambigua, porque si bien nos dicen que van a pedir informes técnicos, tanto a las direcciones del CEGIB y del CERES por el último problema que hubo, incluso solamente tengo entendido que han destituido a veinte funcionarios porque han podido entrar y cambiar todos los datos del CERES, y eso obviamente pues llama la atención al ciudadano, no tenemos confianza en la plataforma, no hay confianza en el padrón, este gobierno lo único que quiere es, obviamente lo sabemos muy bien, seguir en el poder, empernándose en el poder, y que por más que hay elecciones supuestamente democráticas, claro, con un padrón amañado, inflado, donde los muertos votan, donde aparecen pueblos fantasmas, donde no existen, y el acarreo de gente, claro que van a ganar así, entonces la gente ya no quiere seguir lo mismo, querido Junior, está cansado, es por eso que esta es una exigencia del pueblo boliviano, que quiere un nuevo padrón electoral, que se sienta confiable y tranquilo, que pueda ir a votar, y que no tengamos lo mismo de siempre que ahora lo tenemos. Pamela, ¿por qué la población tendría, digamos, que elegir por el búnker Tercera República, y no optar, por ejemplo, ha aparecido Vicente Cuellar, como también una propuesta nueva para las elecciones presidenciales, además ya de los políticos de los partidos que están en vigencia en estos momentos? Excelente pregunta, Junior. Yo creo que una de las cosas importantes es de que si bien en este último tiempo van a ir apareciendo, eso no me llama la atención verdaderamente, van a ir apareciendo ciertos grupos que obviamente van a querer enamorar a la ciudadanía boliviana en general, pero decirle que el movimiento Búnker Tercera República estamos trabajando para el pueblo, y el pueblo mismo nos dice que quieren nuevas caras, nuevos rostros, ya no los mismos de siempre, y además, Junior, es algo bien importante aquí. También en esos cabildos se ha pedido la unidad de la oposición. Eso es importante para el búnker. Por eso hemos decidido poner incluso nuestros intereses personales, o partidarios, si quieren así decirlo, en unas primarias ciudadanas, donde es una primaria ciudadana totalmente abierta, y cualquier candidato, incluso los políticos de siempre, que quieren seguir en carrera política, y no dan espacio a nuevos jóvenes, a nuevos bríos, a una nueva oxigenación de la política boliviana, pueden participar. Y ahí veremos en esas primarias ciudadanas realmente a quién quiere el pueblo elegir a sus candidatos para que vayan como presidente o candidato a vicepresidente, y si se pudiera esto, Junior, replicarlo para los diputados y senadores sería genial. Esa es una de las primeras propuestas que tenemos, pero tenemos varias propuestas, querido Junior del Búnker. Por ejemplo, la reducción del Estado, la reducción de los impuestos, mejorar, obviamente, el emprendimiento, la libre empresa. O sea, tenemos un cambio radical de lo que queremos hacer, queremos esa nueva Bolivia que tanto queremos, que tanto soñamos, es lo que pretendemos hacer, que obviamente ya las vamos a dar más adelante todas las propuestas que tenemos ya elaboradas. Pamela, usted ve a Vicente Cuellar como un nuevo rostro, como una nueva cara, como un nuevo actor político. ¿Cómo lo ven desde el búnker Tercera República a Vicente Cuellar, que ha anunciado en las últimas horas que está forjando un instrumento político alternativo a los partidos actuales? No sé, es un nuevo rostro, ¿no? Según lo último que hemos pasado desde el año pasado del censo del 2023, la Universidad Gabriel René Moreno ha estado presente en las luchas, tanto de Santa Cruz como a nivel nacional, porque el censo no solamente beneficiaba a Santa Cruz, cabe recalcar. Pero es bueno que salgan estos nuevos rostros para que justamente este régimen dictatorial deje de indicar que la oposición no tiene liderazo o que no hay líderes cruceños. ¿Vicente Cuellar podría ser un líder de la oposición a su criterio? Yo creo que sería bueno invitarlo al señor Vicente Cuellar a estar en las primarias ciudadanas y veremos qué dice el pueblo, ¿no? Por ejemplo, el pueblo puede incluso ahí en las primarias ciudadanas, lo invitamos a participar, puede ganar el señor Vicente Cuellar. ¿Quién dice que no? Y si gana como candidato a presidencial, vamos y lo apoyamos. Porque aquí lo que necesitamos es ir todos juntos. Ahora sí los políticos tienen que deponer sus intereses personales, partidarios, porque si en estas próximas elecciones gana el MAS, Bolivia puede ser la próxima Cuba y Venezuela que tanto no queremos. Entonces, es necesario ahora ponerse el arrojo amarillo y verde y esperemos que los políticos de siempre, los nuevos candidatos que van a ir surgiendo como el señor Vicente Cuellar, tengan esa conciencia y ese amor a Bolivia de poder entrar en estas primarias ciudadanas para que el pueblo sea el que indique a quién quieren como candidato a presidente y vicepresidente. ¿El búnker llevará su candidato a las primarias de la oposición? Claro que sí, claro que sí, querido Juno. Incluso yo más voy a estar participando, como no, ¿quién no quiere estar participando? Es abierto. Cualquier ciudadano cruceño boliviano puede participar de las primarias. Ahora, mucho depende del trabajo que usted realice, cómo se ve ante el pueblo cruceño y boliviano, si el pueblo realmente tiene la aceptación. Entonces, obviamente, el búnker va a tener, no solamente, no creo que uno solo, va a tener varios candidatos a las primarias ciudadanas. Gracias, gracias Pamela. Bueno, ustedes han enviado una carta ya al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo les ha respondido. Usted dice que ven una respuesta un tanto ambigua. Van a insistir seguramente en esto de la conformación de un nuevo padrón electoral. Y bueno, la propuesta del búnker es ir todos los candidatos de la oposición a primarias para que sea allí el ciudadano que defina cuál de todos los posibles candidatos de la oposición tiene la mayor aceptación y así hacer una sola candidatura y enfrentar a el candidato del movimiento al socialismo. Gracias Pamela. No sé si tiene algo más que agregar. No, gracias a usted, Junior, por el espacio, por la entrevista. Y bueno, decirles que nosotros desde el búnker estaremos exigiendo que realmente se haga lo que dice la Constitución y pidiendo un nuevo padrón electoral porque nosotros no vamos a negociar con la mafia, no negociamos y vamos a exigir hasta lo que el pueblo boliviano nos ha dicho en los cabildos. Así que un saludo para todos ustedes. Dios bendiga Santa Cruz. Dios bendiga Bolivia. Gracias, será un diálogo con la vocera del búnker Tercera República, la señora Pamela Flores.